Ah, hoy escuchen, escuchen, importante, vos no escuchen. Hoy Abus va a pedir la cuenta. Así que, va a pedir, ahora les cuento por qué. O sea, cuando tengamos que pagar, hay que esperar que él levante la mano y pida la cuenta. Ah, ok. ¿Esto por qué? El otro día fuimos nosotros, hace un par de semanas, fuimos a tomar un café. La semana pasada. Fuimos a tomar un café. Ya está viejo este. Y yo le pregunto, le digo, ¿pidiste la cuenta alguna vez? No, me dice, nunca pidió la cuenta. A ver, cuando, bueno, vas a pedir la cuenta. No quería, no se animaba, le daba vergüenza pedir la cuenta. Yo le digo, lo que tenés que decir es levantar la mano y hacer la seña. ¿Me traes la cuenta? Mozo. Claro, sí, le llamas. Mozo, sí. ¿Me traes la cuenta, la seña, aunque sea? Cuando se acerca, me traes la cuenta. ¿Qué hizo el pibe? Viene la mina, pasa ahí. Hola. ¿Cómo te va? Le dijo, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Y la mina se fue. Y el chabón quedó ahí sonriendo, ¿viste? No sabe pedir la cuenta, o sea. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Veas tu número? Llega por ese lado más que por pedir la cuenta. No sabía pedir la cuenta, así que hoy va a pedir la cuenta de nuevo. Hasta que no pida, no nos vamos. Lo vas a llamar, le vas a decir, la cuenta por favor, le hace la seña. No, te agradezco. Le agradecemos. Habla por todos. Yo no le agradezco. Ahora que le digo. Así que el pibe va a pedir la cuenta, vamos a escucharlo a él como pide, lo vamos a mirar atentamente como pide. ¿Qué micrófono, boludo? El capa de forma. Boludo, para pedir la cuenta de lejos hay que tener un micrófono. ¿Qué te hago de YouTube, boludo? Probando. ¿Qué hago, boludo, con el micrófono? Y tenés que llamar a decir, hola, hola, mesero, mesero. ¿Mesero? ¿Mesero? Yo les aviso por si me quiero ir, hay que esperar a que pida a él la cuenta. Ustedes están libres todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si hacemos la de... Hacemos que el pide la cuenta y nos vamos todos. ¿Se queda a él? Claro. Ah, sí, también. Sí, sí, se puede. ¿Tal? Es valido. Me dejan la plata y se van. Ah, bueno. Cárate, pero lo atamos con la cadena primero. Ah, bueno, sí. Se va el pide, viste. Nos caga. Viste, yo te dije que no aceptaban visa. Si no hubiera dicho, che, aceptamos visa. Le decían, ah, yo tengo una. Yo tengo tarjeta... ¿Le preguntaste al chabón si acepta? Pero él me tiene que decir, no yo a él. Ahora, cuando viene le preguntás, ¿aceptás visa? Preguntá, le vas a decir... No, vos le preguntás. Yo puedo con efectivo. Por eso, no pagás a mí, yo te doy la plata. No, yo tengo justa. A ver cuánto. Mostrame. ¿Cómo pago el todo? Mostrame si tenés justa. Llega la hora de pagarte, no es justo. ¿Me vas a mostrar? Sí, ah, llega la hora de pagar. Sí. Él también tiene justa, lo acabo de ver. Yo le acabo de mostrar, pero... Y él se pidió otra cosa, así que no entra en la cuenta él. Él no entra. ¿Vos cuánto gastás en todo lo que pediste? Creo que 1.500. ¿Tenés 1.500 en la suba? Sí. Pero claro, lo que pasa es que no te dicen cuándo estaba más la inflación, ¿entendés? O sea, es un precio mentira eso que está ahí. Claro, ese es el precio base original. Después le suman los impuestos, la evaluación, todo, le suman todo. Sí, sí, sí. El IVA. Sí, no, yo manejo el IVA nomás. No, no, acá no. Esto es la Plaza de Varela. Acá se maneja con tiros o a los besos. Yo optaría por los tiros yo. Mirá que es más fácil a los besos. Y vos te gusta este güey. Estás acostumbrado. Ey, la inyección que me dijiste que me ibas a dar. Te cuesta 15 dólares. ¿Dónde viene? ¿Cómo la estás enfriando hoy? Sí, es tecnología de punta. No, no, tecnología. ¿De qué es la inyección? Si se puede saber. De carne de cerdo y giraosol procesado. ¿Pero vos mataste al cerdo? ¿O el cerdo te mata vos? ¿Qué? Sí. Se taca el piro. ¿Por eso le pregunto? Sí, mataste yo. ¿Por eso? ¿No respondió lo que quería saber? Sí, boludo. La cuarentena le hizo mal al güey.